El origen del problema es por el doctor Monge, que en su momento él no trabajaba por usar el fuero sindical, entonces eso es lo que decía, ganó el favor de hacer sus turnos, porque es el secretario. Y ojo, hay dos sindicatos en Fosalud, el mayoritario, que creo que es el 95%, y el de él, que es el minoritario. Entonces, con el sindicato mayoritario es con el que tengo la mayor relación, en el cual nosotros nos reunimos con los del contrato colectivo, nosotros nos reunimos cuando se hizo el incremento salarial, que en 18 años nunca se les había dado, entonces tenemos una comunión bastante fuerte con ellos. Y con el minoritario era eso, que yo siempre miraba que él ocupaba los demás. Pero este con los sindicatos, y en el caso de este personal médico, las enfermeras embarazadas. Con las mujeres embarazadas ha pasado un fenómeno de que nosotros tenemos diferentes tipos de contrato, el contrato de ley de salario, el contrato del gobierno Góez, y estas cuestiones del... Ah, se me dio el nombre. Ok, no importa, sí, pero hay tres figuras, ¿no? Tres figuras, correcto.